Conversación En una velada llena de nostalgia, recuerdos y romanticismo, el cantautor Rodrigo de la Cadena presentó su disco Conversación en tiempo de bolero. En una velada llena de nostalgia, recuerdos y romanticismo, el cantautor Rodrigo de la Cadena transportó al público con su música. A una época en donde se cantaba al amor y al desamor. Con la noche que viviste y el momento que en un beso construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar y contigo aprendí. Contigo aprendí que yo nací en el día de hoy te conocí, contigo aprendí, contigo aprendí. El teatro de la ciudad Esperanza Iris lució completamente abarrotado. El humor y el requinto de Gabriel Vadillo, el Gabi, dieron un toque único a la velada bohemia. El espectáculo inició con el tema Conversación en tiempo de bolero y tras advertir que haría un recorrido por la poesía, Rodrigo de la Cadena entonó las tradicionales mañanitas en honor al teatro de la ciudad, pues justo ese día el recinto celebró sus 101 años de existencia. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Caroline González, Notimex.